Hola amigos de GamersRush, es el Sohoos Regin, aquí una vez más en los episodios de Reviews de Cuestiones Tecnológicas. En este episodio vamos a hablar un poco sobre el Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse o Ratón Ergonómico Sculpt de Microsoft. Básicamente el diseño avanzado del Mouse Sculpt maximiza la comodidad de la muñeca. Su diseño y forma hace que la mano tenga una postura más natural, eso incluye tanto la muñeca como el antebrazo. Además de que el ratón ergonómico ayuda a prevenir el dolor de las lesiones por esfuerzo repetitivo. Vamos a hablar algunos de los detalles del Mouse. Primero, tiene un diseño ergonómico avanzado para una postura natural de la mano y la muñeca. Segundo, el ángulo y la altura del ratón están diseñados para colocar la muñeca en una posición cómoda y reducir la presión en el área del túnel carpal. Tres, el área del pulgar, pues ayuda a mantener la posición correcta de la mano y la muñeca ergonómicamente. Y cuatro, tiene un botón de Windows para el acceso en un solo toque a la pantalla de inicio. Básicamente, pues he estado usando este ratón por un tiempo y realmente la verdad me gusta. Es un poco grande, pero realmente funciona y tiene sus buenos beneficios. Se ajusta muy cómodamente en la mano y para personas con artritis, atelitis de pulgar, presiones del túnel carpal u otros problemas, este ratón o mouse puede ayudarle mucho. Los botones también son para decirles de empujar. Pues para jugar, digamos, con la PC, sí voy a decir que agregó bastante peso extra. Esto debido a que el mouse utiliza dos baterías AA en su parte de abajo. Y eso puede causar al principio un disconfort en el uso de juegos de primera persona o hasta modas donde tienes que usar extensamente el mouse. Eso es por el peso, ¿verdad? Pero con el tiempo ya te puedes acostumbrar. En la parte de abajo debo decir que ahí tiene una tapilla donde puedes cambiar las baterías y también puedes guardar el dispositivo USB Bluetooth que trae el mouse incorporado para que lo pueda llevar on the go. Los botones del lado también, como estábamos hablando, son útiles para llamar la barra de inicio de Windows y también debo decir que no estorma mientras está jugando. O sea, no me ha pasado que tenga que hacer un miss click o lo he presionado por error en alguna partida o algo por el estilo. A finales, bueno, debo decir que realmente recomiendo este mouse para todo tipo de persona, ya sea con problemas de la mano y muñeca o simplemente para generar más comunidad en el uso cotidiano o para juegos. Bueno amigos, este ha sido el review del Microsoft School Ergonomic Mouse por su Google Region. Y ya saben, si les gustan estos videos, compártanlos. Y mejor aún, suscríbanse en el canal. Les esperen más reviews, top 10 y demás. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!